Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a estar llegando a campeones definitivos y con ello desbloqueando el nuevo emote que nos han metido Que por cierto, os tengo que decir una cosa acerca de este emote y es que es exclusivo de esta temporada Es decir, es un emote que es distinto al que teníamos previamente cuando llegábamos a campeones definitivos Porque es con el modo de juego de Mega Drive, ¿vale? Cuando vuelva el modo de juego normal, volverá el emote normal y corriente del rey que hemos tenido hasta ahora Pero, mientras tanto, tenemos este, así que por supuestísimo lo quiero esbloquear Estoy tan solo a dos o tres partidas, si no me equivoco, llegar a campeones definitivos Y lo cierto es que con este modo de juego se llega muy rápido Pero puedes estar jugando las partidas, pues, dos horas y media porque entre que eliges carta y tal es un poco largo, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo tú me ves una cara muy normal, pero por dentro, por dentro estoy enfadadísimo, de verdad O sea, fíjate, a una partida, a un escalón de campeones definitivos Pero cómo te me vas a dejar ganar de esa forma tan fea, de verdad, ¿eh? Nuestro amigo Tiger, se me ha caído un ídolo, ¿vale? Segundo rival, como siempre, buen provechito para ti, mi estimado o estimada Por si ingieres algún tipo de delicioso elemento, de delicioso manjar Y empiezo el vídeo de hoy un poco enfadado Mira, amigo francés, como tú no me elijas carta Ah, vale, yo me desinstalaba el juego Vale, creo que voy a elegir la bola de fuego Porque siento que es casi que el mejor hechizo que tenemos por aquí en mano Por supuestísimo que sí Y el rival ha escogido el monje A ver, quiero escoger el espíritu Porque cuando elegimos cartas de ciclo Dejamos un poquito que el rival nos muestre algo de lo que pretende ser su estrategia Y eso siempre me parece interesante Pero bueno, teniendo monje y flechas Por supuesto que los pillos no son opción Por supuesto que la reina arquera es un poco pocha Así que creo que me voy a decantar por el caballero dorado También hay que decir que el monje es bueno contra todo Menos contra el globo Así que quizá un buen globito nos vendría bien Pero bueno, rayo con monje, te lo respeto Claro que sí, mi rey Voy a escoger yo a este señorito doradito Y fijaos que no veo muchos hechizos que sean perjudiciales Para el ejército de esqueletos como tal Entonces estoy por escoger el ejército de esqueletos Aunque sé que puede haber un verdugo y coso Pero no, me he arrepentido Voy a escoger el taladro, ¿vale? Quiero que el taladro sea mi forma de atacar Porque iba a escoger el globo Lo que pasa es que para el globo estoy viendo que puede haber muchas cartas, ¿vale? Los pillos definitivamente pueden ser molestos No obstante, tengo el caballero dorado Que nos puede venir bastante guay Y estoy por escoger esqueletitos para ciclar así un poco de prisa Y capaz que hasta me quedo con el mortero Pero no sé, me tengo que decidir aún, ¿vale? El rival de momento tiene un mazo bien extraño La verdad que no me ubico mucho Pero bueno, vale, esqueletitos me parecen fantásticos Y creo, es que para el mortero tiene el tema de lanzarrosquillas Así que eso no me hace mucha ilusión Capaz que el bebé dragón llame un poco más mi atención Aunque es un poco malo con trapillos Pero siento que puede estar interesante, ¿vale? Así que si voy a escoger al baby Había pensado, no sé si será muy disparatado Pero agarrar el pescador para poder activarme Vale, voy a agarrar el pescador 150%, ¿eh? Sí, 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 vale Tiene mazo de minor control Muy control, ¿vale? Definitivamente Pero su ciclado es un poco pocho Yo diría que cicla un poco lento Entonces quizá me puedo permitir agarrar el terremoto No lo sé, lo estoy pensando Ostras, recluta reales Vale, esto no me ha hecho ningún tipo de gracia A ver, voy a escoger el verdugo Creo que 100%, ya que me sale a cuenta Y encima es una carta que no muere de rayo Así tengo dos cartas de salpicadura Y siento que voy a terminar con el pescador Sé que una bola de nieve quizá me vendría bien Pero me siento seguro de escoger al pescador La verdad, lo voy a hacer Me puedo pescar al minero, al lanzarrocas, a los pillos Sí, sí, lo voy a hacer A ver, mi mazo no es el más sólido del mundo De hecho el mazo del rival también es un poquito patata frita Yo creo que vamos a tener que ver un poco cómo juega cada uno, ¿vale? Pero por ejemplo se ha escogido los esbierros Que no me llaman nada la atención Pero bueno, veamos Buena suerte para el rival Que esperemos que esta vez sí que sea un señor que nos juegue la partida Y lo cierto es que yo no quiero ser el que tome la iniciativa No obstante, mi rey ya sé que tú no lo vas a hacer Así que lo hago yo Te pongo ahí un bostecito porque soy un poco tóxico Así que bien, el taladro obviamente de primeras No va a hacer absolutamente nada Más que apuñalar un par de veces al lanzarrosquillas Y ya estoy interesado en colocar por aquí el baby Por si acaso, por el que dirán, ¿vale? Entonces, tengo un espíritu y unos esqueletos Que para el lanzarrocas siento que pueden ser Una solución fantástica Y así ni siquiera me tengo que gastar al caballero dorado Que honestamente, pues no quiero gastarlo de momento, ¿vale? Entonces, nos podemos activar la torre central Utilizando la habilidad especial del monje Si es que le da por activarla Y por ahí nos va a tirar unos buenos esbirrillos Vale, nos va a tocar colocar por aquí el verdugo Para que estos esbirros pasen a mejor vida Y es cierto que su ulti es muy buena Pero afortunadamente no ha sido tan malo Como yo pensaba que iba a serlo, ¿vale? Así que genial Vale, el rayo es bueno Lo que pasa que entiendo que estarás un poco flojo de elixir Vale, fíjate Tengo un plan No sé qué tal va a salir este plan Pero planeo colocar mi taladro Y acompañarlo rápidamente del pescador Para así pescarme al lanzarrocas Y luego congelarlo No sé hasta qué punto esto sea una locura o no Pero allá voy ¿Sirve? No, se ha esperado Vale, el rival es inteligente Se ha esperado bien Hay que reconocérselo Y encima he gastado por aquí Este pescador un poco en vano No pasa nada No todos los ataques pueden ser Super inteligentes por nuestra parte Entonces, ahora tengo un problema Porque los reclutas pueden aparecer al puente O de lo contrario Nos pueden meter también un monjecillo Directo al puente Que también sería una mala noticia para mí ¿Vale? Pero bueno, de momento El verdugo está clarísimo En qué lado tiene que ir Y por aquí una bola de fuego La verdad es que va a entrar fantástica Para derrotar a los esbirros Y el lanzarroquillas A ver, finalmente El daño en las dos torres Va a ser muy similar Porque ya sabéis que el lanzarrocas Pega mucho Pero el minero Muy poco Así que la conclusión final Es que voy ganando en daño Supongo que no estamos tan mal ¿No? Encima se ha gastado bien las flechas Vale Entonces, me imagino que ahora mismo Tiene el tema de los esbirros Para defenderse del taladro Por tanto, meter el taladro Junto al espíritu Sería un plan bastante correcto Y encima luego tendríamos Al bebé y al verdugo Para defendernos Lo cual también suena Bastante, bastante poderosete Bien Aparecen los reclutas Que por suerte encima Llegamos a congelar Y por aquí voy a empezar Con el verdugation En la parte de en medio Este pretende distraer A los reclutas O eso espero yo Y si no lo hace el verdugo Lo hacen los esqueletillos ¿Vale? Por tanto Tengo al caballero dorado Está claro que el rival Tiene el rayo Que en cualquier momento Puede hacer al verdugo Y que va a comenzar En este caso Con el lanzarrosquillas Desde bien atrás A ver Confío en ti verdugo Para terminar con pillas Genial Y a este me lo voy a intentar Pescar Digo intentar Porque voy a tirar aquí El pescador Y que sea lo que Dios quiera ¿No? Así que bueno Me empieza a reflejar Hay cosas Que esto está genial Y nos va a empezar Con unos esbirritos Desde bien atrás Yo la verdad es que Sigo con mi mismo plan De meter taladro a este lado Y fijaos que maravilla Que bendición La activación de torre Con el lanzarrosquillas Entonces Aquí tenemos una bola de fuego Que encima está hermosísima Para terminar con los pillos Y pillas Y por aquí voy a intentar Seguir acumulando Un poco medas de ataque Con mi verdugo Y todo bien es su rayo Seguramente Así que pum Tanqueamos con el caballero Y aparecen lanzarrocas Desde atrás Vale Me interesa un montón Lo que estoy viendo Voy a colocar por aquí El taladro El rival va a tener que hacer algo Y en este caso Va a ser un rayo Rayo más bien poco deseado El caballero empieza a cargar El minerito va a aparecer Y la bola de fuego Voy a soltar El caballero se acerca a la torre El baby golpea Los duendes apuñalan Y ganamos la partida Que menos mal Que no tenía ataque Porque lo cierto es que Defensa lo estaba haciendo muy bien Pero habéis visto que Las cartas que he elegido No han sido del todo convencentes Así que bueno Reclamamos pase de batalla No comprado Que lo sepáis No compro estafas Y encima me sale legendaria Incentivando a que no os compréis el pase Para que su parte lo recompense Encima una princesa Mira como es mi clan Mira como se llama mi clan Por favor Fan número uno de la princesa No leáis la biografía Y en mi perfil tengo El banner de la princesa La maestría de la princesa Y mi subpracel ID Tiene el icono de la princesa O sea más princeso No puede ser Vale Entonces Estamos ya directamente Una partida de subir Confirma No habéis visto Ese mazo de gigante eléctrico Tan cochino Que tenía por ahí equipado Vale Cosas que vosotros No podéis saber Pero que desgraciadamente Habéis visto Bueno Seguimos Estamos en contra de Harleche Del clan For big guys Y estoy viendo así Un poquito de primeras Que los hechizos La verdad es que no hay bola de fuego Y eso no mola No mola un pelo Pero bueno Se ha escogido el monje Que siempre es una muy buena idea Estoy sopesando Que hechizo quiero agarrar Creo que las flechas Me convencen Si Si me convencen Va Vamos a decir que me convencen Venga Genial Entonces Si yo tengo flechas Esto significa Que los pillos son una buena idea Pero ha agarrado el monje Así que si o si Tendría que escoger El caballero dorado Bueno Voy a escoger al felix Que es una excelente carta aérea Por supuestísimo Que a pesar de que esté nerfeado Va Ni se nota Y estoy pensando un poco En cual puede ser mi estrategia Estaba pensando En que el gigante duende Acompañado del caballero dorado Y de un par de cositas más Podría ser un combo interesante El rival De una ha agarrado el rayo Así que la reina arquera La descartamos Y el espíritu Es para ganar tiempo Ya lo sabéis Entonces Mira voy a escoger al caballero Y los duendes de lanza Para dejar así un poquito De margen De cualquier cosa ¿Vale? Estoy un poco pensando En cual puede ser Mi siguiente carta Ah por cierto ¿Se pueden tirar emotes Mientras eliges carta? Como Ah si que se puede Ay que bendición ¿No? Vale yo también te tiro un bostecito ¿Vale? Entonces El hechizo del cohete No es muy buena idea Para jugar contra monje La verdad no lo veo Y os había dicho yo Que un mazo de gigante Me gustaría Pero La montacarnera También la estoy notando Un poco poderosa Fíjate tú Que la veo Tampoco mala idea Vale Entonces Me encantaría pillar los pillos Pero existiendo el monje No tiene sentido Y estoy pensando En que los murciélagos También puedan ser Una idea fantástica Si Si lo estoy pensando Y bastante Ah pues si que voy a agarrar El gigante duende Yo creo Voy a agarrar gigante duende Para ya tener mi ataque Está claro que el rival Puede escoger la torre infernal Que eso nos daría Un poco de drama Y voy a escoger Los murciélagos Que siempre son un poco molestos Y Si Creo que van a estar correctos Vale Entonces Tengo Poco ataque Pero Es un ciclado bueno Que eso es lo importante Encima todavía puedo escoger El minero Que en compañía del gigante duende Es muy crack Y hasta el terremoto Vale El sas ha escogido la descarga Que eso está interesante Entonces yo voy con terremoto 100% Y Sabes que pasa Que siento que si elijo al minero Me voy a quedar un poco vendido Pero el cañón con ruedas Tampoco es bueno del todo Y estaba pensando Que aunque os parezca una locura Y una mala idea La sanadora Podría ser una opción No Voy a escoger al minero Voy a escoger al minero Vale 100% Entonces Mi mazo Podría ser casi un miner Control Se le quitamos al gigante duende Y el mazo del rival No sé con qué va a ir Pero un golem de elixir Tampoco le encajaría mal La carnera Ostras No he cogido ningún reset Para la carnera Ay que se me puede liar Vale Buena suerte Para mi querido estimado rival Que encima es buena gente Y desea buena suerte Los modales existen Y vamos a empezar con los duendes Al puente Vale El espiritillo Y supongo que ahora el monje ¿No? Barril un poco tarde tirado Que lo sepas mi rey Vale Voy a empezar con el gigante duende Y sabemos de sobra Que tiene tanto la descarga Como la torre infierno Y encima el monje Para defender Lo cual Va a defender muy fácil Vale No hace falta ser un genio visionario Ni mucho menos Vale Entonces Voy a hacer los murciélagos De igual forma Porque imagínate Que por algún caso Al no le ha salido La carta que él necesita Y en este caso Van a ocuparse un poco De la maquinita voladora Vale Por ahí su máquina Está a tope Y el infierno llega muy tarde Mira Meto el terremoto No por nada Sino por ciclar el fénix Y así ahora tener Con que defender la máquina Que me parece importante Vale Entonces Tiene el monje por ahí vivo Yo la verdad Voy a presionar un poco Con este fénix Que tengo por aquí Y sé que tiene el espíritu Y el rayo en rotación Vale Entonces nos va a hacer La monta carnera Que sí que es una buena defensa Pero tampoco la mejor del mundo Vamos a colocar por aquí Nuestro ataque con el minerito Y a dejar que los duendes Pues sufran un poco el daño La ulti es interesante Pero no le ha dado tiempo a florecer Y el fénix Tristemente un poco Se va a distraer Entonces Tiene que hacer el monje 100% Para distraer al fénix Porque si no se come mucho daño Ahí estamos Y a ver Puede ser esta una partida chunga Puede ser esta una partida chunga Porque estoy sintiendo Que el monje va a ser una carta Cuanto menos molesta Pero bueno Voy a intentar aprovechar un poco Mi ventaja del elixir Para empezar ahora mismo Con gigantes Sin ningún tipo de drama Desde bien atrás Y el rival pues intentará Defenderse con la buena Torre infernal Por tanto Yo quiero colocar el fénix Por aquí en la zona del medio Que creo que me convence bastante Sé que tiene el tap Así que sí Por eso creo que el fénix Es bastante mejor Y nos va a hacer la infierno Muy inteligente en esa situación Vale Entonces bueno Quería decir posición No situación Vale Tiene la bola de nieve O la descarga Si la quiere utilizar Mi fénix Cuidado porque Empuja hacia atrás a la máquina What the fuck Que chetaba está Y tengo los dones de lanza Que siento que son la mejor opción Si los tiramos Aquí tiene el zap Vale Para meterlo Pero no creo que lo haga Ok Entonces Me da miedo el hecho De que cada vez que lo utilice Su montacarnera Voy a sufrir una barbaridad Pero exagerado Vale Entonces bueno Murciélagos Más caballero Para intentar hacer la defensa Más limpita posible Veis que la descarga Llega instantánea A nuestras vidas Y que los problemas Empiezan a sumarse A la lista Bueno Nos toca meter por aquí El ataque El caballero de lado Es súper interesante Y la torre infernal No va a tardar en aparecer Entonces el terremoto Es clave en estos momentos Para quitar el infierno de encima Y el fénix por suerte Está picoteando Mientras que el caballero Está por ahí un poco golpeando Vale Ha gastado el zap Lo cual es súper interesante Para mí Vamos a dejar que ahora mismo La máquina Golpee en la torre La carnera va a aparecer Y es por eso que quiero por aquí Un monje Y unos duendes de lanza Fijaos en el daño Que me está haciendo el rival En la torre Que es bien feo Pero igualmente Tenemos que intentar Asumirlo Para llegar a atacar Así que bueno Aparece la máquina Aparece el barril Vamos a intentar meter La mayor presión Que sepamos y podamos Y por aquí vamos a meter El terremoto Pero me quedo A una de llegar A campeones definitivos Y pierdo Nadie Absolutamente Nadie dijo Que fuera a ser sencillo Vale Vamos a empezar A ver un poco Y a maquinar una estrategia Estoy sintiendo Que la monta carnera Me apetece utilizarla La verdad vale El rival de unas Escoja el monje Yo lo cierto Es que quiero el veneno Me parece súper importante Aunque tener arqueras Y flechas Tener arqueras Y flechas Mola eh Pero bueno Voy a escoger Creo que el veneno De una Porque me parece El mejor hechizo Que podemos elegir Y voy a elegir Las arqueras Que mira Aunque el rival Pueda elegir flechas No sé por qué Siento que no lo va a hacer Vale Así que bueno Tenemos arqueras Con flechas Que eso está fantástico O sea Ahí están las flechas Del rival Bien Entonces No hay terremoto ¿Verdad? Si no me estoy equivocando No hay terremoto Ostras Vale Se está pillando Una rotación así Un poco veloz Mi rival Voy a escoger de momento El espiritillo Y voy a dejarme El campeón Para más tarde Porque bueno El rival ya no puede Escoger un campeón ¿Vale? Así que el espíritu Está bien Y creo que voy a ir Directo a la carnera Creo que voy a ir Directo a la carnera Porque estoy viendo Que el resto de formas De atacar Son bien poco convincentes Y un buen ataque De carnera Con furia Me puede interesar Encima en compañía Del veneno ¿Vale? Encima tendría la carnera Más el caballero dorado No sé Siento que podemos Apañar cositas Vale La torre bombera Está bien Por su parte Y de momento No tengo a mucho A lo que tirar Mi veneno Por su parte Eso también estoy notando A ver El dragón infernal Si lo escoge Yo no le juzgaría Porque la verdad Es que no tengo nada Para reiniciarlo Y seguramente Lo tenga un poco en cuenta Y va a ser O sea El tío va a tope de hechizos ¿No? Por no se le dará miedo Que yo me escoja el barril Yo entiendo que él va a escoger El barril de duendes ¿Vale? Lo tengo ya más que asimilado Así que bueno Vamos a escoger esto Escúchame Tiene el cohete Pero voy a escoger El recolector Creo que voy a escoger El recolector Porque estoy viendo Que no tiene así Un ataque muy poderoso Así que voy a elegir El recolector A ver si le da por elegir El cohete o el minero ¿Vale? Mi mazo ahora mismo No tiene muy buena pinta Vamos a ser completamente sinceros Con vosotros y vosotras Pero Me tengo mucha fe Me tengo mucha fe Créedme ¿Vale? Confiad en mí A ver Es que tengo intriga De saber con qué va a atacar Porque estoy viendo Que está el gigante noble El minero y tal Vale El minero es interesante Y recordemos que tiene las flechas Ok Ok Entonces voy a escoger Si o si el caballero dorado Porque creo que es el mejor de todos Y Estaba pensando en el dragón infernal Porque veo que no hay ninguna carta Para reiniciar Y creo que nos podría interesar Un buen infernalillo Si creo que va a ser infernal Y caballero dorado Mi decisión final Chicos y chicas Vale Vamos a escoger el caballero El de momento se arma Un buen minor control Pero yo estoy sintiendo Que de verdad el infernal Le molesta bastante No sé qué carta Ería puede escoger Para contrarrestármelo un poco Yo creo que como mucho Nada O sea no hay nada No hay nada En verdad que vaya bien Contra el infernal Así que es una muy buena decisión A ver Mi mazo pesa 3.6 Y el suyo estará rondando 3.0 ¿Vale? Prácticamente Prácticamente se ha hecho Un mazo de puercos reales Tengo cartas de salpicadura Uy creo que no tengo muchas Bueno buena suerte Para este tremendo crack Claro que sí Y vamos a ver Si nos empieza la partida Mira ahora mismo Me mete puercos al puente Y pierdo la torre ¿Vale? Por suerte no lo ha hecho Así que le vamos a agradecer Voy a empezar a ciclar las arqueras Es que claro Estoy pensando ¿Qué cartas tengo yo Para defender a los puercos De forma correcta? Y estoy pensando Que ninguna ¿Vale? Pero bueno Es de momento Mi pensamiento inicial Vamos a recolectar Y por supuesto Que ahora nos puede venir El minero O los puercos O todo de una Pero bueno Va a empezar con su monje Lo cual me parece Súper interesante Y por aquí Venga lo que venga Para mi recolector Quiero que el infernal Este presente Y orgulloso de mi ¿Vale? Así que bueno Creo que vienen puercos Directamente En compañía del minero Y del monje ¿Vale? Que tiene bastante Buen aspecto Como ataque Entonces Vamos a colocar Por aquí Un buen espiritillo Por supuestísimo Que el puerco ese Me va a dejar Sin recolector Y la ulti del caballero No la veo especialmente buena Encima también Ha gastado las flechas Que lo veo un poco precipitado Así que Voy de una al ataque ¿Vale? Entonces tenemos la carnera Vamos a hacer de una vez Por todas la habilidad del caballero Y vamos a proceder A enfuriar todas estas cartas El caballero Se carga la torre bomber Y la carnerita con la furia Ya te digo yo Que avanza bastante Bastante deprisa Entonces Era el infernal El que estaba tanqueando Y este primer ataque Nos ha salido genial Encima Ha gastado su minero Así que siento Que recolectar ahora mismo Es como que obligatorio Lo que pasa que Sí Lo voy a plantar aquí Vale Si vienen puercos No tengo nada para ellos ¿Vale? Siendo completamente honestos Debería de colocar Unas arqueras al puente Meter por aquí Un espíritu de fuego Esperar y rezar Para que las flechas No lleguen deprisa Y colocar rápidamente Mi siguiente carnera en ataque Porque así Las flechas no van a molestar Vale Hola Lucía Aquí ha entrado a mi cuarto Vamos a colocar por aquí La buena carnera Vamos a proceder a enfuriarla Genial Fantástico Estupendo Y un golpe Un golpe Ostras No ha pegado un golpe Vale Eso es un problema Encima ahora tiene el minero Para mi recolector Lo cual es doblemente problemático Pero bueno No haya drama No haya drama Vamos a colocar por aquí Creo que el siguiente recolector Y vamos a intentar Que con la ventaja del exil Le podamos dar una buena paliza Entiendo que viene por aquí el minero O no ¿Qué te cuentas? Mi querido rival Vale De momento nada Yo preparo por aquí al caballero Que creo que está espectacular Y el minero justamente viene En el lado contrario Vale Las arqueras son geniales Para terminar con todo Y las flechas del rival También están bastante Bastante considerables Bueno Vamos a plantar por aquí De una vez por todas El veneno Para comenzar a golpear A la torre bomber Vamos a activar la habilidad Del caballero de lado Porque siento que va a ser Bastante Bastante espectacular Y el ataque finalmente No ha tenido Ni la mitad de éxito Que yo pretendía Pero bueno Le hay que colocar por aquí Una buena carnera En defensa Y por supuestísimo Que las flechas del rival Pueden llegar En cualquier momento Los puercos Más o menos Los estamos defendiendo Y la bomber Pues ha sido forzada Que eso está interesante ¿No? Entonces Voy a hacer ya mismo La ulti del caballero Voy a enfuriar esto Porque siento que me molesta La torre bomber Y su minerito Se va a convertir En picadillo En cuestión de segundos Por aquí llega La siguiente carnera Y aquí es donde Se tiene que comenzar A notar un poco Mi ventaja del exil Mucho cuidado Porque aquí vienen Los puercos Les metemos arquera Los enfuriamos Para que por favor No me tumben la torre Activamos la ulti del caballero Y terminamos tumbando La torre ¡Uf! Como me ha costado Vale, vale, vale Último rival Y llegamos a campeones definitivos Como se ríe Como sabe que se le ha liado Mucho con mi ataque No sé cuánto durará este vídeo Porque de verdad Que sé que duró un montón Pero me queda una La tengo que completar No tardo nada Gabo, mi querido Me da miedo perder contra ti Te lo reconozco Pero bueno Voy a empezar escogiendo Así muy cautelosamente El veneno Porque siento que es El mejor hechizo Que se puede elegir A pesar de que el rayo Sea muy bueno Y bla 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 ¿Vale? Así que Vale, el rival de una sepilla Reina arquera Es inteligente Y rayo, ni se lo piensa Vale A ver A mí la verdad es que El gran minero Soy bastante fan Te lo voy a reconocer Estoy Uy, perdón Estoy viendo Que no hay muchas cartas buenas Para matar a los pillos Y estoy pensando En hacer una estrategia Con los pillos Lo que pasa Que me dan un poquito de miedo Pero sí Voy a atreverme ¿Vale? Voy a atreverme Porque No sé Tengo un sentimiento positivo En el corazón ¿Vale? Que me dice que algo va a salir bien Y no sé por qué No sé cuál sea ese motivo Pero bueno Estoy pensando en armarme Algún tipo de mazo de bait Lo que estoy viendo Es que el rival puede tener Algún mazo también contornado Y eso nos vendría Un poquito regulero Pero bueno Se me ha puesto bien chistoso Con el lanzarrosquilla Ah, y ton No te preocupes Mi rey Está todo bajo control ¿Vale? Entonces Huelo problemas ¿Vale? Obviamente huele un poquito a problemas Vamos a ser completamente honestos Y lo que deseo ahora mismo Es tener un espiritillo Para ciclar un poquito más de prisa Que el rival Porque si no Nos va a costar demasiado Como que llegara a su torre También me encantaría Tener yo la descarga Para que él no la tenga Más que nada Y quizá ahora es cuando yo empiece A agarrar unos rompemuros Un barril de esqueletos O algo así Claro, de momento no tengo forma De llegar a la torre El taladro no parece una muy buena idea Y el rival tiene una pinta De gigante duende Que la verdad no puede con ella A ver, yo siempre Tengo ahí mi gran minero Que la verdad le va a molestar mucho Pero me da miedo ¿Vale? Me da un poco de miedo De momento el mazo del rival A ver, entonces ¿Qué vas a elegir? Mi querido Está pensando en su ataque De momento Y va a escoger Las arqueritas Mira, voy a escoger Aunque parezca un poco arriesgado Porque yo sé que lo parece El taladro Porque es que si lo escogen Me ponen un compromiso Y siento que es la típica carta Que va a violar siempre ¿Vale? También, también, también Voy a escoger Creo que el recolector de elixir Y dirás ¿Cómo? Sí, voy a escoger El recolector de elixir Lo voy a hacer Estoy por hacerlo Estoy a punto de hacerlo Sí Dirás, Beni Se te ha ido un poco la pinza Puede ser Pero yo creo que no está tan mal ¿Vale? Vale, se ha pillado el príncipe oscuro Porque quiere muchas veces Para el taladro Ah, y el terremoto Vale, el recolector no lo utilizamos Vale, entonces Su mazo solo defiende Vamos a mirar eso Como un punto positivo Y a intentar aprovecharlo Para utilizar la carta secreta Que nos va a esperar Que es la pipupipu Vale Tengo un miedo Que no os podéis ni llegar a imaginar Pero bueno, supongo que Esto nos ha tocado Vale, mi amigo Gabo Encima compra el paseba Ya sabéis que el paseba Ya no hay que comprarlo Así que vamos a empezar Descendiendo la mejor de las suertes Del mundo Y de los universos astrales Que conocemos Entonces, mi querido Gabo Obviamente no va a empezar Ningún tipo de movimiento Porque su mazo No tiene ni una sola carta de ataque ¿Vale? O sea Tiene todo defensas Básicamente Entonces va a ser fácil Llegar a su torre Va a ser casi imposible Pero vamos a luchar mucho Por ello Eso sí que os lo prometo ¿Vale? Entonces vamos a colocar Por aquí rápidamente Nuestro taladrito Y seguramente ya veamos A su lanzarrosquillas Apresurándose Para la defensa Por aquí voy a utilizar La habilidad especial Porque la verdad es que sí Que se me hace bastante Bastante interesante Y por ahí vamos a ver Cómo el lanzarrosquillas Defiende todo A la perfección A ver Que me ataque ahora mismo Al puente Con principio oscuro No sería para nada Una mala jugada Por su parte ¿Vale? Os lo digo Porque puede ser Que suceda y que ocurra Y que me comprometa Un poquito Pero bueno La pipupipu Aquí está genial Para intentar matar Agustizo y Mo Al lanzarrosquillas Y creo que lo más interesante Para el tema del principito Va a ser tapearlo Y meterle un pequeño espridillo Para que no nos pegue ¿Vale? Tiene tornado Para activarse la torre central Pero ¿A qué precio? ¿A qué precio te activas La torre central? Al precio de recibir Un golpe de la pipupipu Que parece que no Pero sí que golpea Entonces ¿Puede ser esta una partida De 5 minutos de duración? Puede serlo Puede serlo Pero bueno Tenemos por aquí El taladrito Si nos defiende Con la reina arquera Por supuesto Que no voy a dudar Un solo segundo En tirarle el veneno Y en este caso Si es que en el lanzarrocas Pues sabemos que Nuestro taladro No va a pegar ni una A menos de que hubiera pegado una Que entonces sí que lo hubiera pegado Pero bueno Voy a hacer el gran minero En la parte de adelante Y seguramente la reina arquera Aparezca ya mismo Para molestarnos Por tanto mi veneno Pues como que está fantástico Y su habilidad especial Va a aparecer por ahí También rauda y veloz Me encantan Los pillos Para esta situación Porque siento que va a golpear Al pillo mayor Y este se va a tanquear todo Mientras que las pillas Revientan al lanzarroquillas Y al doble elixir En este caso van a ser las arqueritas Y entiendo que Vendrán con un ataque De principito al puente Ojo las pillas Haciendo competencia A las arqueras Eso curioso Curioso no lo había visto Vale se acerca el principito Y viene un mini combo Así bastante Bastante light Vamos a colocar por aquí Al gran minero Para que nos tanque Un poquitito de más Y vamos a esperar A que su lanzarroquillas Aparezca en el campo de batalla Porque aparecerá En este caso Esa es la reina arquera Pues más que mejor Ya que con zap más veneno La dañamos un montonazo Que eso nos interesa siempre Entonces nos va a empezar Con su lanzarrocas Del lado contrario Yo obviamente Lo que deseo y quiero Es ser feliz Y vivir tranquilo Así que vamos a comenzar Por aquí con la pipupipu Le voy a meter por aquí Ya mismo el gran minerito Y como sé que viene por aquí Algo le voy a colocar Un buen veneno Sé perfectamente Que la reina arquera Ahora mismo Nos puede partir la existencia Vale y estoy consciente Pero bueno la descarga Es increíble La pipupipu va por ahí A seguir reventándolo todo Y siento que la defensa En general Va a salir fantástica Porque mis pillos La complementan De forma perfecta Así que bueno Tenemos ya mismo La oportunidad de recolectar Porque se ha gastado Un terremoto un poquito forzado Y eso me encanta Tiene el rayo Para el tema del recolector Pero fíjate tú Que si lo hace Se la puedo intentar complicar Vale por aquí Interesantísimo Podemos colocar la pipupipu Hacer la descarga Que las arqueras Vayan falleciendo Y que el espíritu Vaya rematando cosas Véis que sale todo A la perfección Literalmente no ha habido Ni un solo problema Y que aún por encima Tengo pensado Continuar atacando Un poquitito por acá Así que bueno El veneno es interesante Siempre y cuando Nos dé algo de valor En este caso no hay valor Colocamos la descarguita Mucho cuidado Porque la reina Sigue con vida Dejamos la torre A golpe de veneno Y esto es partida Esta es la clara demostración De por qué tenéis Que siempre priorizar Antes el ataque Que la defensa Porque de nada Te sirve tener La mejor defensa del mundo Si luego no atacas Así que bueno Llegamos con un 86% De porcentaje de victorias Nos colocamos en el top 446 del mundo Y por supuestísimo Recogemos nuestra recompensa Que Uff Me ha costado O sea por un momento Me ha asustado Pero bueno Como siempre Si os ha gustado el vídeo Espero que dejéis un buen like Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós